solo personal autorizado, ah entonces ahí arriba oh el sur tenemos que ir al sur o sea es que vas para allá estacionamiento sur ingreso cerro catedral estacionamiento norte que es este solo personal autorizado ya entendieron? solo entendí que al sur podemos ir al sur tenemos que ir nosotros al norte solo espera personal bien concentrado jebecame en todo esto voy a preguntarle a aquellos que les ha parecido chicos como encontraron todo esto bonito si 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 papi casi no dejaba mamá cabal le dije yo a le iban a mirar si yo me bajo quiere ver que camarón solo pongo el pie abajo mira señor hasta me trae el polvo nosotros no ponían me de chuga si no se porque pero allá o los ven unos matorrales todos secos y aquí mira gran diferencia igual que aquí vamos a ver hay que buscar el estacionamiento norte allá está una flecha mire por ahí está una flechita tiene que ser por acá el catedral aquí aquí que no es sí pero decía estacionamiento exclusivo para igual que la vista yendo para el lago de cuataipeque a 13 minutos chiquis rique por nada chicos por nada por eso lo queremos mucho al final le vamos a dar las gracias al final del vídeo mientras ustedes durmiendo yo buscando dónde vamos donde vamos no pero uno también en su mente se preocupa cama bueno al menos yo sí me preocupo cuatro horas necesito seis horas para andar bien completo cuatro horas sabe cuántas necesita para estar completa o sea dormir bien unas 14 horas yo de 6 a 7 horas ya aquí se ve más cerca 24 horas con menos de eso miren ese se ve como una nalga partida yo una 24 horas entre más y más cerca vamos llegando a las niñas más mejor se miran a las 10 bien camas nosotros subimos camas pero en el número 3 púndala sí allá está muy cerca camas mire allá allá se ve donde se camas por aquí también quiero ver todo el paisaje yo igual por eso que se va todo el movimiento camas y salga por aquí camas y salga por aquí mira pero discúlpeme si me quedo así ida por un momento pero yo estoy yo estoy apreciando todo eso y si llora alejandra también que te disculpe es que sí o sea la no no era la nieve es una de las cosas que aquí es centro de esquí mirame allá está el teleférico teleférico esa esa falda que se mira así blanquita así que el pelón ese es el que estaba me hace que ahí donde se vienen esquiando todo eso no pero cuando hay nieve obviamente mamá ya vio esas cositas que van así como una línea de huevo así como de gran huevo quien quiera regresar en julio agosto yo 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 pero por qué está cayendo nieve por eso en julio agosto yo 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 vamos a tener como dos maletones ahora sí vamos a mandarnos los usados sí es cierto los usados nos vamos a ir a desampar todos ahí se encuentra uno a mi mamita le voy a decir que me sí como de esos que andan el diablo son buenos pero cree usted que ahí es donde se tira yo creo así se mira o es como para ay pero ya por los matorrales ya no sé yo quisiera tirarme en el barril es cierto yo voy de primero yo creo que hasta nos pasamos ya ay vaya otra vez voy a ver sí vamos a ir a dar como una vuelta creo yo otra vez otra vez vean ustedes también ahí aunque sean los arbolitos mira esto yo solo lo miraba en los cuadros que vienen en cara sucia en las camisas también también donde decía yo creo que cama tenemos que ir a dar la vuelta hasta allá para poder entrar al 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 pueblito porque se vio un pueblito para allá para ahí yo creo que vamos yo creo que ahí es donde vamos a ir a terminar se llama Villa Cerro 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 mira ahí está ahí está lo del teleférico ve ahí bienvenido y eso puede ser el teleférico solo por la vista y vamos a Punta Nevada no sé si está abierto no y que no vamos a explorar explorando ve que sí ahí vamos yo creo que ahí vamos a ir a parar ¿a dónde vamos a parar? mira ahí está ya las casitas ve el teleférico que va a ir ahí está ah pues sí ¿qué? ay nos movimos ahí para adentro es el públito prohibido estacionar en toda el área de la vía que te da la escuela o sea que no puedes estacionar uno ahí pero ¿y por qué estaban estacionados los otros allá adelante? en toda la villa en todo el área de la villa o sea que allí no se permiten carros adentro de la villa hola chicos si después llevan la vuelta quizás a conocer ¿qué pasó? ¿por qué va llorando usted, Johanna? bueno, vamos a conocer pero ahí es para ir a por el públito pueblito elos, elos, elos hola qué negras ay dale run de dónde viene le pregunto qué huele afuera huele como paneta chugar anda así bien chistocito o aquí nos vamos a estar o no vamos a ir allá ahorita vamos a ir a conocer la villa es que las casas de aquí miren qué bonito vamos a acercarlo otra vez yo creo que es para esquiar vaya entonces si no es el que dice ah sí yo creo que sí es para esquiar si no es lo que yo les dije vaya es lo que les digo yo miren que para aquí Suiza siempre me ha gustado a mí por estos paisajes así ajá uy qué cerca se vea y ahora que estamos aquí en Argentina prácticamente lo mismo que iríamos a ir a la Suiza ok lo mismo que estar en Estados Unidos también también más bonito la verdad de verdad miren las casitas qué bonitas aquí yo me he dado cuenta que la mayoría de carros son blancos ajá eso es lo que me he dado cuenta y por la nieve porque el se manchara por la nieve se manchara no es lo cierto mira las casitas yo vi que estaba usando blanco porque no se nota el polvo seguramente que no se va a notar el polvo lo sientes y nos movemos el bajito el que era del chéle hay que ver las casitas mira ahí está Bill ay pero ya mira 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 parece casitas así como de las que se ven en las duenditos en los duendos primeramente Dios así así que le ilumina la mente de Diosito y va a ser una enfrente de los casas de los bichos es la que quiere ser wow no como es pero allá con un aire acondicionado que paga de afuera cama si es tan bonito wow mira ya se ve más círculos bien bien podemos subir cama bien y si preguntamos si podemos subir aunque sea así solo si para nosotros subir eso no es nada para ir al teleférico es que el teleférico es de preguntar si el teleférico está abierto no creo porque allá arriba si hay nieve pero no se vea ningún teleférico moviéndose no debo verse no pero bien con nosotros llenamos todo el teleférico alguien dijo allá va el teleférico para arriba quien dijo no el diablo porque verde se la fumó no pero dijeron que iba para arriba allá hay un centro ay ya está quemando el sol eran parqueotes a ver pero miren ellos seguimos cerca bien cama se puede subir con el carro y nos iban regañando para andar sin mentón es que de verdad miren esos palos bien irreales y allá 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 fondo no se mira que hay nada que guapo chicos vienen ahí en esta se puede meter a ver si hay más para allá pero casitas mira una de esas una de esas tendríamos que tener allá cuando encampemos yo creo que aquí viven todos los ejércitos y un chivo parece pelotita pero esas casitas de aquí si están lindas mira la derecha así como como le haces como le haces es que si esa puse boja argentina no es por nada no es por nada pero pero si me han dado como ganitas de orinar no de orinar después hablamos de vivir aquí quiero mirar de madera hasta barniz para que se vean bien como bien finitas y los palitos de pino también cargados de pinito aromatizadores es cierto cama esa podemos llevar como de recuerdo como de recuerdo sabe sabe que tenemos que hacer creo que no nos regañan no hombre que tenemos que hacer nosotros para mire pues escuchenme ya casi ya casi va a ser la cena navideña verdad y esos pinitos esas pinitas podemos ocuparlas para adornar la mesa y pintarlas así como de navideño yo me las meto yo las meto porque a mi me gustan esas pues si pero se encuentran todas comprarlas me va a decir dígame dígame vamos a tener la dicha de decir estas pinas las trajimos desde argentina argentina va a imaginar y en cambio van a decir y estas pinas aquí de el salvador van a ser desde argentina van a decir puya estos viajeros calle sin salida vaya vamos a meternos metámonos nosotros hacemos caminos estamos en argentina viendo las niñitas estamos con los niños que chulo imagínense cuando está el mero invierno y todo las casas y esta yo creo que si llegamos a venir algún día primero Dios yo yo sin esas tablas que se ponen en las patas me voy a tirar yo así me voy a tirar de a pique yo sí yo sí de a pique yo me tiro ajá como en los juegos que hicimos una vez de sur no yo yo de a pique me voy a tirar un angelito mejor ponerme ahí y acostarme y ya tenés un angelito yo quiero ver unas tablas de las que llevó la creciente de la pasarela de esa voy a traer son buenas casi casi vamos a una hora que estaba como para donde dijo usted que el pueblito que le gustaba allí sí se iba en contra la nieve ¿cuál? ¿cuál? bueno es que allí la nieve está después de pasar la aduana de Argentina entonces tendríamos que pasar la aduana de Argentina y llegar a Chile prácticamente para poder ver la nieve a la calle a donde yo le dije donde yo le dije que podíamos pararnos y todo eso fíjate que a mí me me cayó mal va porque yo en todo el viaje venía despierta casi venía despierta casi va y cuando me duermo que pasamos en la nieve si me cayó mal ajá diablo ahora vos pero aquí no hay nada va hubiera preguntado de un señor el señor sabe que sabe atención presencia vamos a ver aquí ah ya lo leyó usted aquí el estacionamiento sur y todo es estacionamiento para nosotros no es estacionamiento pero de carga pues sí pero vaya es que este el estacionamiento sur para cuando hay la temporada de nieve este es cierto y se pone a esquiar y cree que poca gente viene para que sea este gran estacionamiento es como imagínense así allá era el norte va solo para la gente que trabaja acá y este es el sur para los visitantes para los visitantes y ahorita ya llegamos ahorita ya llegamos este estacionamiento sur aquí vamos a parar y vamos a mirar ya detenidamente ¿por qué no llegamos un poquito más en la orillita hasta allá al tope de las calles? no porque es estacionamiento pero no está abierto no yo le digo allá como cuando íbamos para como nos metimos así y podemos agarrar para ver el teléfono no es que después vamos a ir por la calle esta a ver que están cerca de mi ay pero veamos así como donde se puede como como mierda no mierda en la orillita Gracias.